A través de una resolución y tras destacar y hacer un reconocimiento a la labor de la Mesa Departamental de Víctimas y las Mesas Municipales por su trabajo en beneficio del restablecimiento de sus derechos, la gobernadora del Valle se solidarizó con los 537.286 vallecaucanos que han sufrido el rigor del conflicto armado. Y al reafirmar nuestro compromiso con el cumplimiento de las políticas públicas, a través de la articulación de 10 secretarías para llevar a cabo proyectos sociales, productivos, de salud, saneamiento básico y emprendimiento, que en el cuatrenio tendrán una inversión de 135 mil millones. En sesión plenaria de la Asamblea se destacó el apoyo político y social a las víctimas del conflicto armado en la región. Esta Asamblea, esta Luma, está siempre dispuesta a apoyar a las víctimas del conflicto armado, sean del bando que serán. Para nosotros es darle gracias a Dios por estar en estos espacios y compartir nuestras experiencias que hemos tenido. Le damos gracias a la gobernadora y le damos gracias al doctor por estos detalles. El 9 de abril de cada año se reconoce la labor de las víctimas del conflicto armado para buscar que los actos de crueldad de la violencia armada no se vuelvan a repetir. Gracias. Gracias. Gracias.